Los 6 mejores colores para tus latas, explora el mundo de los colores. He comprado los lápices de colores Cenacolor y estoy muy contento con la compra. Están numerados de 1 a 72, lo que los hace muy fáciles de identificar, y vienen en una caja de metal con 3 bandejas para un fácil acceso. Los colores son únicos y vibrantes, lo que los hace perfectos para libros de colorear para adultos. Me encanta que sean de alta calidad y duraderos, por lo que no tengo que preocuparme por tener que reemplazarlos con frecuencia. Estoy seguro de que estos lápices de colores serán un excelente regalo para los artistas y adultos. Recomendaría estos lápices de colores a cualquiera. Los lápices de colores Stadler 175e M72ST son una excelente opción para los artistas y estudiantes. Están hechos con materiales de alta calidad, y tienen una forma hexagonal para un agarre cómodo. La caja de 72 colores variados es ideal para la exploración de diferentes tonos y mezclas. Los lápices son muy suaves y fáciles de usar, y se deslizan sobre el papel sin problemas. Los colores son muy vibrantes y no se desvanecen con el tiempo. Estos lápices son una excelente herramienta para todos los artistas y estudiantes que buscan una experiencia de dibujo satisfactoria. Acabo de comprar el 3-pack, organizador nevera y estoy muy contento con el resultado. El producto es de buena calidad, y me ha ayudado a mantener mi nevera organizada. Los organizadores son fáciles de instalar, y ajustar a la forma de mi nevera. Los materiales son duraderos y resistentes a la humedad. Además, los organizadores tienen un diseño moderno, y elegante que se adapta a cualquier estilo de decoración. Los organizadores también son fáciles de limpiar y mantener. Estoy muy satisfecho con mi compra, y recomendaría este producto a cualquiera que busque una forma sencilla de mantener su nevera organizada. He comprado el Big Kids Maletín para mis hijos y estoy muy contento con la compra. El maletín es muy resistente y contiene todo lo necesario para que mis hijos puedan divertirse y desarrollar su creatividad. Tiene 24 lápices de colores, 24 rotuladores, 16 ceras y 36 adhesivos, todo en un material de excelente calidad. Mis hijos disfrutan mucho usando los materiales y creando sus propias obras de arte. El precio es muy asequible y el material es duradero, por lo que el maletín ha sido una excelente inversión. Recomiendo el Big Kids Maletín para niños a todos los padres que quieran ofrecerles a sus hijos una experiencia divertida y educativa. He comprado los lápices aporelables profesionales para adultos y niños de 96 piezas y me han encantado. Están hechos con materiales de alta calidad y los colores son muy vivos. El conjunto incluye lápices de dibujo, carbón, lápices pastel y herramientas de dibujo, lo que me ha permitido experimentar con diferentes técnicas de dibujo. Estoy muy satisfecho con la compra, y recomiendo estos lápices a cualquiera que quiera mejorar su arte. He comprado los contenedores de Purikon para mi refrigerador y estoy muy contento con ellos. Son muy prácticos y me permiten organizar todas mis bebidas, frutas, verduras y aperitivos. Me encanta que sean apilables, de modo que ahorro espacio en el refrigerador. Están hechos de plástico de buena calidad, son transparentes y resistentes. Los precios son muy buenos y los recomiendo a todos. Es una excelente compra. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.